Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Quería dar las gracias especialmente a todos los suscriptores que ya son un número importante, y pedirles una vez más que tengan con nosotros una comunicación abierta. Como les digo, yo a veces no puedo contestar siempre que quiero, al día, pero nunca dejo de contestar en ningún correo. Por tanto, les animo a todos a tener con nosotros una actitud abierta y comunicativa y a utilizar el blog no solo para ver los vídeos, sino también para que haya una gran conexión entre ustedes y nosotros. Bien, empiezo hoy contándoles dos historias, dos historias. Una señora, una mujer relativamente joven, 37 años, está escribiendo una carta. Empieza así, hola mi amor. La carta tiene toda ella un tono muy romántico, muy, muy romántico. Termina la carta, termina de escribir la carta y ya abre una cajita que tiene encima de una especie de, digamos, de cómoda, la abre y la pone encima. En esa cajita hay un montón de cartas así. Dos días después, la misma persona escribe otra carta. Y esta vez no dice, hola mi amor, dice, amor mío. Cambia estas palabras. La carta tiene de nuevo un tono muy romántico, del principio al final. Termina de escribir la carta, la dobla, la mete en un sobre y la pone en esa caja, en la misma caja que la carta anterior. Habrán observado que las dos cartas son escritas por la misma persona. Esta mujer dirige la primera carta a un hombre, su amor, y este hombre a los dos días de contesta. Pero tanto la primera carta como la respuesta, las dos están escritas por ella. Esta es la primera historia. Segunda historia. Segunda historia. Un hombre de 45 años ve la televisión, un telediario de una cadena de televisión, y un buen día piensa que la presentadora de ese telediario, los gestos que hace, la mirada que tiene, son gestos y miradas para él. Le está hablando a él. Está comunicándose con él. Se dirige a él. Quiere establecer con él una relación amorosa, de mujer a hombre. Y, a partir de ese día, él quiere ver ese telediario todos los días que puede, prácticamente todos los días, que puede ver, porque a través de ese telediario, esta presentadora tiene con él una comunicación constante. Esta presentadora, como ustedes pueden imaginar, él no la conoce de nada, no la ha visto en la vida, ni ella él tampoco. Ella no sabe que él existe. Él sí sabe que existe, porque la está viendo allí en la televisión, pero jamás ha tenido con ella un encuentro físico. No se han visto nunca, ni siquiera de lejos. Piensen un poco en estos dos casos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la mujer de 37 años escribe dos cartas? Una, una la escribe a su amor y otra hace como que ese amor, ese hombre, le conteste a ella, pero ella es la autora de las dos cartas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto en este hombre y en esta mujer? ¿Por qué tienen la necesidad uno y otro de crear un interlocutor con el cual tengan que comunicarse y con el cual tengan que manifestar y recibir una serie de sentimientos que ellos mismos crean? Es decir, crean un objeto de amor, una persona, con la cual establecen una relación en su mente, en sus pensamientos y en sus sentimientos, sin que ese objeto, sin que esa persona realmente exista, al menos como objeto real de amor. Si se dan cuenta, el proceso que se emplea normalmente para pensar, aquí está completamente deteriorado. Sin embargo, estas personas lo necesitan y lo necesitan establecer así. Es un comportamiento delirante. Pero estas personas hubo un momento en su vida, muy temprano, muy pronto, que tuvieron una conexión real y objetiva con objetos amorosos. Y estos objetos amorosos que deberían haber tenido la capacidad de ofrecerle lo que desde la estructura de su ser, de su yo primordial, ellos necesitaban, su necesidad de sentirse queridos, su necesidad de sentirse queridos, su necesidad de sentirse comprendidos, su necesidad de ser abrazados, su necesidad de sentir un amor incondicional, fue insatisfecha. Pero en este caso, en este caso estoy hablando de una relación objetiva y real, esos padres estaban allí, esa familia estaba allí. Por tanto, ante la imposibilidad de que esa comunicación amorosa se estableciera, estas personas, desde esas necesidades que había en su ser, y al no haber esa conexión con el objeto, que desde ese ser, que desde ese ser primordial, que desde ese núcleo de la personalidad querían establecer, crearon otra realidad, crearon otros objetos, excindieron, separaron la realidad objetiva de la realidad delirante, y crearon una realidad. Esa realidad, para ellos, era como real, como para esta mujer, ese hombre, como para este señor, que cree que esta mujer está enamorada de él. Mire, añadiré una pequeña cosa. Hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, esta mañana, un paciente llama a mi timbre. Es la hora de su sesión. Son las once y cuarto de la mañana. Yo tardo en abrir la puerta, digamos, un minuto, no más, quizá menos. La persona sube, cabreada conmigo, porque yo he tardado, pongamos unos segundos, no ha sido mi apertura, no ha sido inmediata, no estaba al lado del interfono este para darle al botón para que se abriera la puerta de abajo. El paciente sube cabreado. ¿Por qué sube cabreado? Porque ese pequeño, pequeñísimo lapsus de tiempo que yo he tardado para abrir la puerta, él ha sentido, sentido, mi ausencia. Él ha pensado que yo le estaba olvidando, que yo estaba en otras cosas, que yo no le tenía en mi pensamiento, que no era importante para mí, que yo podía tener otras cosas mucho más importantes que él, y que por eso tardaba esos segundos. Pero fíjese una cosa, ésta, estos pensamientos, estos pensamientos han sustituido a algo que podía ser mucho más realista. Imagínense ustedes que yo estaba en el aseo, imagínense ustedes que yo estaba acabando una llamada de teléfono que me habrían hecho unos segundos antes, y he tardado, pues eso, unos segundos, yo creo que no ha llegado ni siquiera un minuto en abrirle la puerta. Esa realidad de mi vida, él no ha podido pensarla. ¿Por qué se ha impuesto esa realidad, esos pensamientos delirantes, a la hora de interpretar esos segundos que yo he tardado en abrir? Pues por lo mismo que este hombre y esta mujer de los que le he hablado tenían estos delirios. Porque esta persona ha sufrido terriblemente esa ausencia, esa ausencia del otro, ese estar en el pensamiento del otro, ese ser importante para el otro, ese sentir que el otro, que su deseo y el deseo del otro se fusionaban en un punto, en el punto ese de ofrecerse ese mutu amor asimétrico, por la diferencia de edad, se está hablando de un niño, en este caso, pero real. Y el paciente, el paciente justamente por eso, porque eso ha sido brutal en su vida, ha construido una realidad en su mente de las segundas que yo he tardado en abrirle. No ha podido pensar eso que es realista, es decir, este hombre puede estar en el aseo, puede, hay alguna cosa, a veces hay cosas que no nos permiten abrir la puerta al momento, es decir, como si estuviéramos ahí esperando la llamada pegados al interfono para abrir, darle al botón y que la puerta de abajo se abra, ¿eh? A lo mejor en una casa puedes tardar por poco que tardes que diría yo 20 segundos, 30 segundos en abrir. Bien, estos tres casos lo que nos dicen es que primero, vamos por fases, en el ser humano hay una necesidad, hay una estructura, hay una organización, esa organización quiere, desea, necesita estar en contacto con otro, otra cosa de fuera, si eso no se satisface y eso se frustra de manera constante y brutal, la persona necesita construir en su mente otra realidad para satisfacer las necesidades que esa persona tiene, a eso le llamamos delirio y pueden ser delirios amorosos, pueden ser delirios de grandeza, pueden ser delirios persecutorios, pueden ser delirios de muchas clases, pero, ojo, porque así como el individuo construye de esta manera el delirio, la sociedad construye, puede construir un pensamiento, un comportamiento delirante de la misma manera, es decir, una sociedad como sociedad, no como individuos aislados, como sociedad, como sistema, ahora hablaré un poco de esto de ese sistema, puede realmente sentirse, las personas en esa sociedad pueden sentirse muy solas, muy abandonadas, muy tristes en el fondo, como esto que a veces es la muchedumbre solitaria, muchas personas que van por una calle juntas, pero con una soledad tremenda entre ellas, no se conocen, no hablan entre ellas, no se comunican, no expresan sus sentimientos, es decir, no están en el pensamiento, son como objetos ambulantes que van por allí y que realmente no conectan, no pueden conectar con el otro, la persona, como esta mujer, como esta mujer, este hombre y este paciente, construyen entonces en su mente, en su fantasía, en su delirio, construyen realidades, sus deseos, sus necesidades que no se anulan, que no se extinguen, que no desaparecen, no, de ninguna manera, todo eso se transforma, se transforma en algo y con eso se construye algo y entonces ¿qué construimos? una sociedad delirante, ¿por qué? por esto primero por esto que he dicho, ¿por qué? si el individuo como individuo pasa esto que les he dicho con este hombre y esta mujer, la sociedad como tal tiene también necesidades como sociedad y esas necesidades el proceso de construcción del delirio es muy parecido, es una construcción social pero es muy parecido a la construcción individual. Mire, en nuestra sociedad existen muchas disociaciones muchas excisiones pensemos por ejemplo en la medicina mire yo yo y otras muchas personas yo he tenido en los últimos años algún problema grave de salud en 2004 yo tuve cáncer lo he superado todo bien pero ese cáncer a mí me llevó un montón de visitas a los médicos al oncólogo al cirujano al especialista del aparato digestivo etcétera etcétera he tenido además tres dos operaciones más todo eso ha hecho que yo tenga que ir a una serie de especialistas en los últimos años bastantes veces ahora bien qué curioso y esto que me pasa a mí le pasa prácticamente a todo el mundo cuando tú vas a un médico casi ninguno pero casi es casi un porcentaje altísimo jamás te pregunta jamás te pregunta oiga esto que le pasa usted ha tenido algunos problemas de tipo emocional su vida ha sido difícil cómo ha sido un poco su vida dígamelo porque porque la vida emocional la vida afectiva las relaciones la dinámica de las relaciones puede producir problemas graves porque nuestra mente y nuestro cuerpo están completamente unidos o no pues esto no te lo pregunta nadie mire hace poco hace poco es hace un mes fui yo a un oculista a una oculista esta persona esta oculista era la primera vez que me veía a mí porque ella estaba me dijeron en la clínica que esta persona iba a sustituir a la persona que me veía hasta ahora porque era especialista esta mujer era una mujer en el problema que yo tengo en la vista entro a la consulta era una mujer joven y le digo ya lo había hablado varias veces con el oculista anterior y el oculista anterior me decía bueno pero es que mira Juan es que si alguien viene aquí ya viene con el problema ya lo que tenemos que tratar es el problema físico porque ya tiene un deterioro aunque eso haya sido por causas emocionales efectivas pues no no es así y eso fue lo que le decía él digo no digo no porque ese problema si no se soluciona va a seguir va a seguir actuando lo afectivo va a seguir actuando sobre lo físico y va a seguir teniendo sus efectos y esta mujer ahora paso a hablar de la mujer esta mujer me atrevo a decirle era una mujer joven me atrevo a decirle digo mira digo tú te interesas por los por le dije que era psicólogo etcétera tú te interesas por los problemas afectivos por la dinámica de la vida de las personas o solo te interesas por el órgano por el órgano de la vista porque muchas veces la medicina no es ni siquiera digamos totalizante no tiene en cuenta el cuerpo entero sino es una medicina de órgano de órgano órgano en este caso de la vista y me dice la la oculista me dice bueno yo tengo un hermano no puedo decir de qué especialidad que me habló una vez de que Freud tiene un artículo no 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 perdón no fue así yo le digo mira Freud tiene un artículo de 1910 que se titula perturbaciones psicógenas de la visión dice ah sí 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 mi hermano que es también médico me habló una vez de ese artículo pero me di cuenta que no le interesaba en absoluto en absoluto esto que ocurre con esta mujer que era la médico oculista que me atendía a mí me ha ocurrido prácticamente con todos los médicos que he visitado prácticamente no con todos pero sí con el 98% claro es muy grave que en las facultades de medicina no se enseñe una verdad inapelable del ser humano y es que no estamos divididos no hay escisión entre nuestra mente y nuestro cuerpo que cuando hablo de mente hablo de los deseos hablo de por ejemplo de las necesidades hablo del odio del amor de la historia de la persona de todo lo que ha sido la historia de las relaciones de esa persona desde que nació hasta ese momento la cantidad de emociones y de sentimientos que esa persona ha tenido que vivir durante toda su vida y que han podido realmente enfermarle y enfermarle gravemente si esto nos enseñan las facultades hay que ver la terrible escisión la terrible disociación que hay en la enseñanza entre la mente la dinámica de la historia de un ser humano y sus órganos se habla de los órganos como si fueran como si fuéramos robot bien esto es otra cosa estos procesos de disociación de escisión no solamente están están en el individuo están en la sociedad por ejemplo en el individuo en el individuo podemos por ejemplo vivir sin darnos cuenta de que tenemos algo que se llama inconsciente la mayoría de la gente desprecia completamente eso que es el inconsciente los sueños que son algo maravilloso que nos ofrecen un saber maravilloso en una apretada síntesis creada por lo más profundo de nuestra mente los sueños son la escenificación es como un guión que escribe nuestra mente profunda para narrarnos para decirnos lo que a esa mente profunda le preocupa y nosotros en ninguna parte se nos ha enseñado a interpretar los sueños debería ser casi obligatorio que en los colegios a los niños se les enseñara a interpretar sus sueños y ahora que he hablado de la enseñanza otra gran escisión yo que trabajé de maestro unos años llegan los niños a un colegio imagínese niño de seis años el profesor el maestro es el sujeto que tiene todo el saber y se considera el niño como un recipiente que va al que le vamos al que vamos en el que vamos a poner todo ese saber fíjese ya la escisión profesor por una parte alumno por otro continente continente el niño el continente y el contenido que es el que cada profesor que va a entrar en ese continente y así empieza el curso con un montón de libros para que ese niño en su continente que es su mente se llene ese continente se llene con ese contenido pero pero que locura es esta eso es la enseñanza la enseñanza tiene que acabar de ser eso ¿por qué? porque hay una profunda escisión lo que debería hacer ese profesor ese maestro es decir tengo aquí delante de mí 30 niños 20 niños los que sean y lo primero que tengo que hacer es tener un buen conocimiento de psicología infantil y no solamente de psicología infantil sino de psicología infantil grupal y voy a conocer a estos niños lo primero el primer deber que yo tengo es conocer a estos niños y que ellos me conozcan a mí es crear entre ellos una dinámica educativa creativa de formación de formación de conocimiento de quién son ellos de qué es una relación de cómo se relacionan las personas de cómo tenemos que ser cómo tiene que funcionar nuestra mente para que eso sea así pero no tenemos la obsesión y esto es porque vivimos en una sociedad que valora eso sobre todo tenemos la obsesión como he dicho de poner en ese contenido un montón en ese continente un contenido que es el que tiene el profesor y todos esos libros que los niños llevan en su cartera o en su mochila ¿no? pero ese interés claro algunos profesores me dirán pero entonces ¿qué hacemos con los contenidos? bueno claro es que una 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 renovación profunda de las cosas hay que hay que hacerla de alguna manera muchos de los contenidos de esos contenidos que se le dan a los niños son inútiles absolutamente inútiles y lo digo porque yo he estado ahí son completamente inútiles lo que hay que darle es esos conocimientos que les ayudan a construirse como seres humanos y como personas y a poder conocerse y a vivir en una sociedad y eso no está reñido con que conozcan las matemáticas o el lenguaje pero no de la forma que se conoce no de la forma que se conoce por ejemplo por ejemplo suele decirse por ejemplo gramática qué es el nombre qué es un sustantivo qué es un verbo qué es un adverbio y los niños lo aprenden pero esos mismos niños no saben redactar no saben redactar lo primero una de las cosas que yo hacía cuando era maestro es enseñar a los niños a redactar a hacer un guión a construir una frase a construir un relato leíamos libros de diversos autores en grupo individualmente yo lo primero que decía a los niños aquí todo el mundo tiene que traer un diccionario cada uno su diccionario no se puede leer y pasar una palabra que uno entienda sin mirarlo en el diccionario este es otro caso de disociación la sociedad es un sistema un sistema ¿qué es? mire aquí ha apuntado una definición de un diccionario un diccionario dice es un conjunto de elementos conectados entre sí que se conectan para un determinado fin con un determinado objetivo por ejemplo el sistema de regadío el sistema nervioso el sistema político el sistema económico hay montones de cosas a las que le llamamos sistema y la definición de sistema es esta entonces en un sistema en un sistema hay dos propiedades fundamentalmente las propiedades resultantes y las propiedades emergentes esto lo tomé de Mario Bungue este filósofo de la ciencia argentino afincado en Canadá que en algunas cosas tiene un pensamiento que a mi juicio es muy bueno en otros no coincido con su pensamiento pero en algunas cosas me parece un hombre de un gran talento bien las propiedades resultantes son aquellas que cada elemento del sistema lleva al sistema pero cuando el sistema ya está constituido como tal aparecen las propiedades emergentes en una sociedad somos un montón de individuos y un montón de de elementos físicos psíquicos técnicos científicos naturales que se aportan a ese sistema cuando todo eso se junta se une ya no es una cosa la que está fundada son de toda la de la unión de todas esas cosas cuya finalidad es la posibilidad el poder vivir en sociedad ¿eh? entonces aparece un montón de propiedades emergentes el ser humano es un ser emergente no sólo resultante ¿por qué? porque cuando el ser humano cuando a partir de la evolución de la evolución el ser humano llega un momento en que aparece la inteligencia la capacidad de pensar cuando el cerebro tiene la suficiente complejidad para producir para crear en relación con el medio el pensamiento en ese mismo momento aparecen cualidades propiedades completamente nuevas emergentes que antes no existían que antes no existían para poder decir algo y para poder realmente hacer una labor adecuada en la sociedad con la sociedad tenemos que tener en cuenta que la sociedad es esto que digo es un sistema es un sistema donde donde están esas propiedades resultantes pero que luego están las emergentes estos vídeos porque quiero hacer este vídeo y otro vídeo más sobre este tema más una mesa redonda que he hablado ya con dos personas que ustedes conocen las dos pero que creo que ya me han dicho que van a participar en esa mesa redonda sobre el tema de la sociedad bueno en este vídeo de ahora les estoy dando ya una serie de ideas que continuaré en el siguiente y luego tendremos la mesa redonda pero lo que quiero hablarles es de lo siguiente es decir es ¿cuáles serían los criterios que deberíamos tener para decir si una sociedad es una sociedad sana enferma delirante neurótica borderline narcisista etcétera etcétera para definir para distinguir las patologías la neurosis de la psicosis por ejemplo las estructuras narcisistas por ejemplo las estructuras persicóticas por ejemplo las estructuras neuróticas lo mismo que hemos definido y hemos creado un sistema teórico de clasificación que debe ser flexible que no debe ser rígido que debe estar siempre cuestionando eso como toda afirmación teórica lo mismo que hemos creado eso tenemos que pensar que criterios tenemos que tener para decir para diagnosticar y para hacer un pronóstico de una determinada sociedad perdón por la tos pero estoy muy muy ajetarrado ¿eh? pero claro ¿en qué sociedad vivimos? en los países de occidente vivimos en una sociedad que desde el siglo XIX y ya hablaré de esto en el próximo vídeo perdón voy a beber un poco de agua que desde el siglo XIX es una sociedad capitalista y la palabra capitalista tiene pleno sentido no es que hablar del capitalismo es algo así decir algunos cuando hablen de escarpito dicen se quedan así como con la boca abierta como diciendo pero ¿qué está diciendo este señor? este señor es un antisistema es un revolucionario no simplemente estoy haciendo un análisis de las cosas del individuo de la sociedad de lo que es sano y de lo que es insano y mire los profesionales de la salud yo estoy harto si quieren ustedes empleo esa palabra de ver que no hay demasiados profesionales de la salud mental que al mismo tiempo que se dedica a la clínica individual o grupal grupal quiero decir pequeños grupos hagan estudios y se mojen y se mojen es decir participen y se metan en esos problemas en los problemas realmente sociales en la psicología social en el diagnóstico social en el diagnóstico del sistema en el que vivimos que es el sistema capitalista y tenemos que analizar este sistema los profesionales de la salud para desde nuestra profesión y desde nuestros conocimientos decir claramente si estamos en una sociedad loca o no estamos en una sociedad loca si nos pasa como a esa mujer y a ese hombre que porque la sociedad no satisface no satisface nuestras necesidades pues entonces construimos un mundo delirante para satisfacerlas a través del delirio y a través de nuestra fantasía y a través de nuestras imaginaciones y a través de un mundo absolutamente delirante en el próximo vídeo les demostraré les demostraré esto que estoy diciendo Freud ya se preocupó por esto en el malestar en la cultura Freud ya hace un análisis de esa insatisfacción libidinal que puede que puede hacer estallar muchas veces este mundo por los aires ¿por qué? porque todas las guerras las guerras las situaciones difíciles las situaciones de lucha las situaciones de falta de fraternidad etcétera surgen porque esas necesidades no están satisfechas y porque hay unos cuantos individuos que se apoderan del poder que se apoderan del dinero que se apoderan de la naturaleza que se apoderan de todo y llevan al resto a la miseria y esa miseria muchas veces como pasó no hace mucho en los países árabos que hubo un levantamiento general pues llevan a que la gente se subleve y eso fue así al inicio del capitalismo o sea que tenemos que caer en la cuenta de que estamos viviendo a nivel individual a nivel social en una disociación en una escisión terrible no solamente la sociedad funciona mal porque hay una serie de individuos muy ricos muy poderosos que se quedan con todo lo que pueden no también funciona mal porque muchas veces funcionar bien requiere esfuerzo requiere convertirse en un ser responsable un ser responsable es aquel que responde que tiene respuestas para su vida y para la sociedad no es aquel que se desentiende esta es otra gran disociación de los seres humanos bueno decimos bueno hay muchos que dicen no yo de política yo soy apolítico yo la política no me importa para nada es verdad que a veces lo dicen porque muchas veces los políticos son tan malos que la gente se harta que la gente se cansa que la gente ya no quiere ni verles ni oírles ni saber nada de ellos pero también es verdad que mucha gente de esta dice eso porque en realidad no quiere hacerse responsable de nada bueno vivir la vida así como si este mundo no tuviera nada que ver con nosotros como si nosotros no tuviéramos que dar una respuesta a los problemas que tiene este mundo entonces hoy he querido llamarle la atención sobre los procesos disociativos de extinción que se dan en los individuos los casos que han expuesto de delirio de delirio psicótico la disociación que pueda haber nosotros como personas como individuos la disociación que pueda haber por ejemplo en la enseñanza la disociación que pueda haber por ejemplo en la vida económica en el sistema en el que vivimos que hay una disociación terrible me propongo ante ustedes y con ustedes realizar una reflexión sobre esto en el próximo vídeo hablaré hablaré de cuáles son los criterios que tenemos que tener para diagnosticar una sociedad y aplicaré esos criterios a la sociedad en la que vivimos no la voy a aplicar a la de hace diez siglos la voy a aplicar a esta sociedad porque esta sociedad a nosotros nos corresponde transformarla cambiarla y convertirla en una sociedad diferente mire hago una pequeña alusión al señor Trump vamos a ver que millones de personas hayan elegido como presidente del país de la potencia más poderosa del mundo al señor Trump es no preocupante es mucho más que preocupante es terrible ¿qué ha pasado en ese sistema en ese sistema para que esas personas millones de personas que han votado a este señor lo voten a él? ¿cómo se han construido esas mentes individualmente en sociedad para que lleguen a pensar este es nuestro candidato que enfermas que enfermas están esas mentes pero ellos en su sociedad se ven normales como son tantos como son millones como está el criterio cuantitativo si todos levantamos la mano así y la levantamos millones de personas levantar la mano así es normal si vamos andando con la cabeza para abajo y los pies para arriba si mañana empezamos todos a andar así todos andar así pues sería normal dirían bueno es que ahora eso normal ahora el que ande con los pies para abajo y la cabeza para arriba ese está loco ahora los que son normales son los que andan con la cabeza para abajo porque andamos millones así bueno quiero acabo ya quiero llevar a su mente la inquietud la preocupación por este mundo por tener criterios sobre la vida sobre nuestra vida y sobre la vida social formemos criterios a través de los cuales podamos evaluar y corregir y transformar y cambiar la sociedad y a nosotros mismos criterios buenos criterios adecuados porque si no fíjese lo que pasa con estos casos que les he puesto al principio cuando no se da la conexión adecuada entre las cosas entre las personas ¿qué es lo que pasa? que se construye un pensamiento y un comportamiento delirante vivimos en una sociedad delirante en el próximo vídeo hablaré de esto y les daré a ustedes razones para que ustedes puedan pensar porque no olviden una cosa yo no quiero hacer discípulos no este blog no tiene la finalidad de hacer discípulos este blog tiene la finalidad de darle elementos para que ustedes piensen por ustedes mismos para formar su personalidad y sus sentimientos yo no quiero formar ninguna escuela ni ningún movimiento ni ninguna asociación no quiero solo una cosa convertirles a ustedes en seres que sean capaces de pensar para cambiarse ustedes y para cambiar este mundo esa es mi intención no hay ninguna otra intención bueno pues gracias el próximo vídeo creo que puede estar listo para dentro de dos o tres semanas como mucho luego tendremos una mesa redonda en la que participará este señor José Vicente este señor filósofo que ha participado más otro señor Eduardo psicoanalista que participó en un vídeo sobre psicosomática ellos me han prometido que van a estar en esa mesa redonda y hablaremos de todo esto haremos un repaso una mesa redonda de un repaso a todo esto que yo les estoy diciendo en este vídeo y en el próximo muchas gracias y hasta el próximo día un saludo un saludo un saludo Amén.